Para poder crear un grupo en Facebook lo que vamos a hacer primero es ingresar a la página ingresar nuestra sesión tal como lo mostramos en otro video y una vez que estamos en nuestra cuenta en el buscador que se encuentra en la parte superior vamos a ingresar la frase crear grupo la primera opción que nos va a dar la búsqueda una vez que le hayamos dado clic en esta lupa es esta opción que dice acceso directo de Facebook damos clic en la opción ver y automáticamente este menú se va a crear en la parte central por encima de las recomendaciones de grupos a los que nos dice Facebook que podemos unirnos aquí vamos a poner el nombre de nuestro grupo aquí nos da la opción de invitar a las personas de acuerdo a su nombre de Facebook o su dirección de correo electrónico pero es importante decir que esta no es la única forma de invitar a los usuarios podemos crear simplemente el grupo sin invitados y posteriormente copiar el link de el grupo una vez que se haya creado esta es una opción de privacidad fundamental nos da la opción de que el grupo sea privado o público esto quiere decir que podemos seleccionar quien va a ver el contenido de este grupo y este es otro tipo de privacidad que tiene que ver con en sí el grupo es decir mientras que en este vamos a seleccionar quien puede ver el contenido y quien pertenece a este grupo en esta sección de ocultar grupos simplemente vamos a ver si los usuarios de Facebook pueden ver que el grupo existe o no y una vez que fijemos estos datos le damos clic en crear y es como habremos creado un grupo de Facebook y es como habremos creado un grupo de Facebook y es como habremos creado un grupo de Facebook y es como habremos creado un grupo de Facebook y es como habremos creado un grupo de Facebook y es como habremos creado un grupo de Facebook y es como habremos creado un grupo de Facebook y es como habremos creado un grupo de Facebook y es como habremos creado un grupo de Facebook Gracias.